Intervenciones específicas sobre sectores que por sus circunstancias estén padeciendo sus consecuencias y por lo tanto se pueden arbitrar mecanismos de gasto, ayuda. Es necesario un pacto de renta en estos momentos para compartir el coste entre las familias, las empresas y las administraciones públicas. A todos nos va a tocar una parte del extracoste que supone este conflicto. Gracias por ver el video.